El Acro Game es una competición de acrobacia en parapente basada en un sistema innovador que no se había hecho nunca, que es a base de batallas uno contra uno. Cada uno de los pilotos tiene un turno para presentar una maniobra en contra del rival. Entonces, si el rival no consigue hacer tu maniobra, se lleva una letra. El que tiene cuatro letras queda eliminado. La palabra Acro marca las cuatro letras. Cualquier piloto que venga al Acro Game sabe que tiene que venir con maniobras innovadoras. No cualquier piloto está preparado para esta competición. También la competición se hace sobre tierra. Normalmente las copas del mundo son sobre lagos. Aquí necesitamos pilotos de altísimo nivel que tienen la seguridad súper clara y que si tienen que utilizar el paracaídas de emergencia lo van a hacer bien. Bienvenidos a Orgañá, la meca mundial del parapente acrobático. Gracias a las óptimas condiciones de este lugar, los mejores pilotos se reúnen aquí cada año para tomar parte en las batallas del Acro Game. Horacio Llorens, organizador de la prueba, no podrá competir este año tras lesionarse hace unas semanas en Italia. Bienvenidos a la cuarta visión del Acro Game. ¡Vamos! 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 ¡VA! V μουico!? Comienzo Coach Este cero seguramente 34 nosotros Lo que hemos hecho es ampliar la zona del despegue, doble de ancho y doble de largo. Hemos puesto una estación meteorológica que se podrá consultar la información a tiempo real. La idea es que aparte de la gente que practica el parapente, que todo el mundo pueda subir y pueda gozar tranquilamente con la familia, con nuestros amigos, del espectáculo que tenemos cada día en el cielo. Este año tenemos 13 pilotos invitados. Empezamos con las cualificaciones, donde estaré anunciando las manuevas y los chicos presentarán. Y uno detrás de otro tiramos una maniobra que nos dice el juez. Para ir dándonos letras y eliminarnos hasta que queden 8 pilotos para la final, para las batallas. Ahorita concentrado en clasificar y después para las batallas prefiero guardar los secretos. Vale, vamos a volar, full potencia. Sin más demora, empezamos con las rondas clasificatorias del Acro Game 2019, donde los pilotos demuestran que tienen un amplio repertorio de maniobras y merecen pasar a las batallas finales. Estos son los 8 pilotos de 6 países distintos que logran pasar la ronda de eliminación directos a las batallas finales. Parece que uno de los favoritos, el brasileño Rafael Goberna, no ha logrado clasificarse debido a unas leves molestias en el brazo derecho. El parapente es un deporte aéreo en el cual volamos con una tela que forma un perfil en el aire. Forma parte del piloto a través de una serie de coordinos. Están separados unos 7 metros el piloto de la vela. Y esa configuración distinta a cualquier otra manera de volar, a cualquier aeronave, hace que la cantidad de maniobras que se puedan realizar en el aire sea prácticamente infinita. ¿Qué es lo que se puede hacer? Nosotros volamos muy altos G-forces y normalmente un acuropiloto vola muchas horas en un año. Normalmente cambian el volador cada año y el harnese y las reservas siempre tienen que ver. Normalmente es el take-off o el lanzamiento, cuando hay una estona y se despega en la superficie es la principal causa de la damage. Tenemos especial ripstop tape y si tiene una pequeña danza, puedes ponerla en el aire en el aire. También tenemos dos reservas al menos, porque si algo se hace mal y se despega un reserva y se despega un reserva y se despega un reserva en el aire se despega un reserva en el aire, quieres tener una segunda reserva para salvar tu vida, porque puedes hacer una granja de maniobras y quieres tener una buena reserva, y siempre tener una backup en caso de que todo lo hagan. Y estos 8 pilotos se despegaen a las batallas de face-to-face, donde en estos batallas se anuncian las maniobras. Igor, ¿cuál es tu maniobras? Drogueva, es un natural. Un hombre anunció el maniobras, hace un truco, y luego su oponente tiene que repetir, y quien hace un pequeño error, obtiene una carta. Por supuesto, es como, no quiero batallar contra Bicho y Teo. De repente hay algunos que hay que ser un poco más creativos. Vamos a esperar que no nos toque con uno de esos pilotos, Teo, César Arevalo, entre otros. ¿Cuál es tu maniobras? 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 Durante las primeras batallas de la final, los pilotos intentan demostrar sus mejores maniobras, y ejecutar las de sus oponentes sin ningún error, para poder ganar a su contrincante y avanzar en la competición. Cuatro pilotos son los que avanzan a los cuartos de final, dejando atrás al único español en competición, Raúl Rodríguez. Tim Alonji, vencedor de la pasada edición del Acro Game, se enfrentará al ruso Egor Posokin. Y Teo de Blik se enfrentará a Víctor Bicho Carrera. Entre vuelo y vuelo, los pilotos también se divierten desafiando la velocidad en tierra. Mi nombre es César Arevalo, yo vengo de Bogotá, Colombia. Desde que tengo memoria, el parapente ha estado en mi vida. Entonces desde pequeño estuve introducido en el deporte, a los cuatro años hice mi primer tándem con mi papá, después a los ocho comencé a practicar, a los doce hice mi primer vuelo solo y a los diecisiete comencé mi carrera profesional de acrobacia. Yo creo que la libertad, el movimiento, sentirme tranquilo en el aire, la conexión con el parapente, la agresividad, la emoción, la adrenalina, la pasión, es mi vida. Entonces tengo muy buena conexión con la naturaleza también. Para mí estar en el Acro Game representa un sueño. Competir y compartir con los mejores pilotos del mundo es alucinante. La verdad me gustaría ver mi deporte entrando a los olímpicos y ser parte de la organización y cómo no competir también. Ahora es el turno de las batallas de la semifinal. Tim Alonji contra Víctor Vichocarrera y Igor Posokin contra Theo de Blik. Se inicia la primera semifinal entre el francés Tim Alonji y el chileno Víctor Vichocarrera. Tim impone una maniobra muy técnica, twist-sat con cambio de twist durante la salida conectado a twist-cork del lado inverso. La ejecución ha sido perfecta. Vamos a ver de qué es capaz Vichocarrera. El sate es limpio, así como la salida y el cambio de twist, pero a la hora de ejecutar el cork la vela pierde rotación y no conecta bien. Letra para el bicho, que queda fuera de la superfinal. En la otra semifinal, batalla entre el ruso Igor Posokin y el francés Theo de Blik. Egor se entwista y mete un Misty Flip. Con la energía de la salida entra directamente en Superstall to Infinite. ¡Qué combinación tan bonita! Theo de Blik inicia con el twist Misty Flip de manera impecable y conecta elegantemente con el Superstall to Infinite. Ha sido una ejecución perfecta, metiendo su última letra a Egor. Comienza la petite final por la disputa por el tercer puesto entre Viktor y Egor. Egor toma energía entwistado y durante la entrada del Tumbling cambia el twist de lado. Es un hardcore Infinity, una maniobra inventada por él mismo y ejecutada a la perfección. Se lo ha puesto muy difícil al chileno. Veremos qué es capaz de hacer. Víctor toma energía pero al cambiar el twist de lado descuida la entrada del Tumbling y se ve obligado a salir de la maniobra. Es letra para Bicho, que con esta suma tres letras. La cosa se pone caliente. Bicho contraataca con un Superstall con cambio de lado de twist. Ha sido muy buena la ejecución. Le toca al ruso defenderse. Egor toma energía, se entwista, pero no consigue cambiar el twist de lado durante el Superstall y pierde el eje de la salida, sumando cuatro letras y quedando fuera del podio por muy poquito. Bicho Carrera Impresionante. Tercera posición para Bicho Carrera. La verdad venía muy relajado, sin mucha intención, porque siempre salió Huerto en este campeonato, pero ahora estoy muy contento con el tercer puesto. Bicho Carrera, felicidades. Bicho Carrera Ok, chicos. Rock, paper, scissor para la final. Uno, dos, tres. ¡Sí! Por favor, estén listos. Y arranca la Superfinal, disputada entre los franceses Tim Allongi y Théo de Blicq. Théo toma velocidad para encarar verticalmente haciendo un Superstall con doble backflip. Ha sido espectacular. Veamos qué es capaz de hacer Théo. La toma de energía es buena para Théo, así como el Superstall, pero a la hora de hacer el doble backflip, pierde el eje de la salida llevándose su segunda letra. Teo, toma energía entwistado para hacer un McTwist Welly al lado opuesto, conectado de forma impecable. ¡Qué velocidad! Le toca a Tim Allongi. Sabe que lo tiene difícil, toma buena energía, pero el McTwist es menos rápido y la conexión a Helico floja. Es letra para Tim, que se queda a una sola de ser eliminado. Veamos con qué contraataca Tim. Se entwista durante el Helico y manda un Heli Too Sad, pero la vela parece no querer conectar bien. Théo sabe que tiene la oportunidad de vencer la batalla. Inicia con un Helico rapidísimo, se entwista durante la maniobra y la conecta a Sat de manera excepcional. Ha sido una maniobra perfecta. ¿Qué pasa si se voló a un parque? Me empezó a volar cuando era 12 años. Por eso, mi padre estaba un parque de la instructor. Así que me voló a volar en tandem cuando era dos, más o menos. Me gustó siempre en parque de la glida. Me vivía en la montaña, en la desacción. Me pude mi adolescencia, mi adolescencia, mi adolescencia en el desacción. Me volé todo lo que podía. Y, básicamente, cuando era 15 años, mi padre me permitió ir a venir a entrenar en acro. Porque eso es lo que quería hacer. Desde que era 15 años, he pasado todo mi año en el entrenamiento con los mejores pilotos. Horacio, por ejemplo, me dio muchas consejos. Y así es como entré en el mundo de acro. Estaba en 15 años y entrenar todos los días para ser un profesional. Era mi sueño más, en realidad. Quiero dar mi mejor. Soy una persona muy matemática. Así que, en realidad, planeo todo y todas las posibilidades. Todo lo que podría ocurrir. Y tengo un plan para toda la temporada. Puedo decir que soy una persona muy difícil y detallada. Pero todo esto viene de la pasión que tengo para volar. Especial. ... Mi mejor día. ¡Gracias! ¡Gracias!